El día que perdió un diente y la pelea Floyd Mayweather El segundo encuentro entre Floyd Mayweather y Marcos Maidana fue un evento de boxeo muy esperado y emocionante que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2014. Después de su primera pelea el 3 de mayo de 2014, en la que Mayweather ganó por decisión unánime, los fanáticos estaban ansiosos por ver si Maidana podría ofrecer un desafío aún mayor en su segundo enfrentamiento. Floyd Mayweather, ampliamente considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos, entró en la pelea con un récord invicto. Su estilo defensivo, velocidad y habilidades técnicas lo habían llevado a la cima del boxeo mundial, convirtiéndolo en una figura icónica del deporte. Mayweather era conocido por su habilidad para esquivar golpes y contrarrestar con precisión milimétrica. Por otro lado, Marcos Maidana, un boxeador argentino conocido por su estilo agresivo y su potencia de golpeo, buscaba aprovechar la oportunidad de revancha para sorprender al mundo del boxeo. La segunda pelea entre Mayweather y Maidana prometía ser una batalla estratégica entre la defensa magistral de Mayweather y la agresividad implacable de Maidana. El campanazo anunció el comienzo de la tan esperada pelea. Mayweather, con su característico estilo defensivo, se movía ágilmente por el ring, esquivando los golpes iniciales de Maidana. El argentino, decidido a presionar desde el principio, lanzaba combinaciones de golpes buscando conectar a su oponente. Sin embargo, Mayweather demostraba su habilidad para evadir los ataques y contrarrestar con precisos jabs y ganchos. El primer round terminó sin mayores incidentes, con Mayweather controlando el ritmo de la pelea y mostrando su destreza técnica. En el segundo asalto, Maidana, consciente de que necesitaba hacer algo más para desestabilizar a Mayweather, intensificó su agresividad en el segundo round. Con una ráfaga de golpes, logró conectar algunos puñetazos en el cuerpo de Mayweather, quien respondía con rápidos contragolpes. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de Maidana, Mayweather mantenía su defensa impenetrable y seguía acumulando puntos con su precisión y velocidad. El segundo round concluyó sin sorpresas. Con Mayweather controlando el ritmo de la pelea y Maidana buscando desesperadamente la manera de abrirse paso. El tercer round trajo consigo uno de los momentos más impactantes de la pelea. Maidana, determinado a encontrar una apertura, lanzó un poderoso volado de derecha que encontró su objetivo en el rostro de Mayweather. El golpe fue tan contundente que parecía que el diente de Mayweather voló por el aire. Sin embargo, el boxeador estadounidense mostró su resistencia y se recuperó rápidamente del golpe, demostrando su habilidad para absorber los impactos y mantener la compostura. A pesar del golpe, Mayweather respondió con una serie de combinaciones y movimientos defensivos, recuperando el control del round. A medida que avanzaban los rounds, la pelea se volvía cada vez más intensa y reñida. En ocasiones, Maidana lograba conectar poderosos golpes que parecían poner en aprietos a Mayweather, mientras que en otros momentos, Mayweather mostraba su maestría técnica y habilidad defensiva para contrarrestar los ataques de Maidana. La pelea se desarrollaba en un constante vaivén, con Maidana presionando y buscando romper la defensa de Mayweather con su agresividad implacable. Con combinaciones de golpes y ataques al cuerpo, Maidana parecía encontrar espacios para golpear y en momentos, llevaba a Mayweather contra las cuerdas. Sin embargo, Mayweather respondía con movimientos evasivos y contragolpes precisos, demostrando por qué era considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Maidana no se rendía y seguía luchando con valentía. En algunos momentos, lograba conectar golpes impactantes que dejaban a Mayweather momentáneamente sorprendido. La pelea se mantenía competitiva hasta el último round, con ambos boxeadores buscando asegurar la victoria. El duodécimo y último round fue un momento de alta intensidad, con ambos boxeadores dando todo lo que tenían. Con el público en suspenso, Mayweather y Maidana intercambiaban golpes en un último esfuerzo por asegurar la victoria. El round concluyó con una mezcla de emociones y expectativas mientras los jueces se preparaban para tomar una decisión. Al final de la pelea, los jueces tomaron sus tarjetas y se anunció la decisión unánime. Floyd Mayweather fue declarado ganador, manteniendo su récord invicto. Sin embargo, la pelea fue reconocida como una batalla reñida y emocionante, donde Maidana demostró su valentía y poder de golpeo, y Mayweather exhibió su habilidad técnica y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea. En conclusión, la segunda pelea entre Floyd Mayweather y Marcos Maidana fue una contienda intensa y muy reñida que dejó a los fanáticos del boxeo al borde de sus asientos. Aunque Mayweather fue declarado ganador por decisión unánime, la pelea estuvo llena de momentos emocionantes y controvertidos. Maidana mostró su valentía y poder de golpeo, desafiando la defensa impenetrable de Mayweather y manteniendo la presión durante toda la pelea. La decisión de los jueces generó debate, ya que muchos consideraron que Maidana había dado una gran pelea y merecía más reconocimiento. Sin embargo, independientemente de la polémica, ambos boxeadores demostraron su talento y determinación en el ring, dejando una impresión duradera en la historia del boxeo. Soy Samantha y esta fue La Contienda. Déjame en los comentarios qué pelea te gustaría ver para el próximo video.